Con pancartas y vociferando consignas, marcharon hasta el cuartel policial, quienes expresaron lo sucedido. Y le dio ocho tiros a mi hijo, yo vi los ocho tiros que me le dio a mi hijo. Y después le hizo así a tres pelos, le dio un palazo a tres pelos. Dijeron que el acusado sigue en libertad y las autoridades correspondientes no han hecho nada al respecto. Hemos ido a Moca a poner la denuncia y el fiscal quedó de venir el martes a las ocho de la mañana. Y mira los días que tiene y no ha llegado el fiscal a traer la orden de prisión aquí. Y lo que queremos es justicia, porque él no mató perros, él mató dos juventudes, dos niños de deporte, mató a mis hijos. Él los mató, pero Dios desde el cielo, Dios se los va a cobrar a él. Con los policías no han hecho nada, fuimos a Moca y todavía ni el fiscal ni nadie ha podido venir. No tenemos la orden de arresto de un delincuente bien armado y reforzado por alguien grande, porque la policía no ha hecho absolutamente nada. Y queremos justicia para que la sangre no siga corriendo. La marcha continuó por las diferentes calles hasta llegar donde ocurrió el hecho. Y de no tener respuesta, marcharán en Moca y posteriormente en Santo Domingo hasta que se haga justicia. Desde Gaspar Hernández, para Telenoticias, Javier Ferreira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!